bueno hola amigos soy youtube bienvenidos a un nuevo video y si si y ahora donde estoy 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 en barrio estoy aquí el bonito paisaje y maldito paisaje como quieran llamarlo el río pequeñito pero bueno y se dirán esto no es para vehículos así que no pueden venir aquí esto es como para ir a un paseo turístico pero en moto o caminando que no puedo pero en carro no voy a deber ir así que bueno sigamos con nuestro blog y tengo una invitadita muy especial y mi invitadita es porque es pequeñita y esa es mi amiga mira mi amiga mi prima y ahora una palabra mágica es mi prima y hola va a venir el coche el coche es salome salome no bueno pues sigamos con la letra y bueno pues si un cuidado con la letra y ahí se pueden ir así que si venga con la letra y bueno pues por aquí es vamos a ir para el brazo del río de magdalena de colombia también ese día que fuimos en el con la señor Yandri ese día fue allá y vinimos por aquí en los minguitos vinimos por allá lejos había babillas ríos peces barcos y también había bueno entonces pescaditos ajá bueno pescaditos bueno entonces nos vamos y nos vemos cerca de por ahí bueno vamos bueno y seguimos con nuestro vlog y si ya llegamos aquí este es el brazo del río de magdalena antes fui yo me voy a dar un gato por dentro me voy a dar un gato por dentro me voy a dar un gato por dentro ya me voy a dar una gato por dentro ¿ven eso? esos pés hay que buscar las almohadas es que ponerlos abajo y a los lados aquí almohaditas chilitas y la río este chofer va a atropellar el chofer de salomés va atropellando un comparendo